Bienvenidos y bienvenidas, soy Lorena Carmona, trabajadora social, diplomada en psicología, familia y derecho. Soy Pablo Palacios, abogado, cursé mis estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta oportunidad impartiré el curso Peritaje Social, Elaboración y Defensa en Tribunales de Familia. El cual tiene por objeto entregar herramientas útiles y actualizadas acerca de la elaboración y defensa de peritajes sociales en tribunales de familia. Bienvenidos. Sean todos y todas muy bienvenidos.